Se aproxima el cambio de estación y el clima se torna más frío. Las personas comienzan a usar los calefactores, combustiones lentas, cocinas o estufas que requieren de una mantención. Conversamos con los angolinos para saber la cantidad de veces que realizan esta limpieza. La saco cuando empieza la temporada de calor y una vez en el invierno, constantemente. ¿Cada cuánto tiempo le hace mantención? 6 días. Hacemos mucha mantención, nosotros casi semanalmente. Fuimos donde los expertos en el tema quienes aconsejaron a la comunidad. Se va acumulando mucho hollín, el cual a la vez es material combustible. Y esto va a producir a la larga obstáculos y se empieza a calentar las chimeneas. No colgar ropa alrededor, usar los secadores que venden hechizos para ponerlos en los cañones. Lo ideal sería instalar unos cañones que sean de un espesor ideal de 0,5 milímetros en espesor para arriba. ¿Cada cuánto tiempo usted recomienda limpiar los cañones? Mira, la gente experta en esto en realidad recomienda una vez por semana. Según los expertos dicen que cada 15 días. Bueno, al limpiarlo con los chascones, conocido acá en la zona, se remueve el hollín que está en el interior de los cañones. Y con eso se remueve todo lo que está adentro para que se mantenga de una mejor forma los cañones que están siendo usados por la comunidad. Nosotros como empresa estamos cobrando 8 mil pesos por mantención de cañones. La Superintendencia de Electricidad y Combustible nos llama a utilizar calefactores que estén 100% certificados. Nosotros vendemos calefactores marca METI y BOSCA que son todos certificados por el Servicio de Electricidad y Combustible que certifica todos estos calefactores de leña por un tema de descontaminación. Puede ser aromas, calitos o nativos. Pero hay que armar las maderas renovables. Este es el sistema de escobilla o más conocido como chascon que se llama, que sirve para el limpiado de los cañones. Es el 100% efectivo. Cada año se producen siniestros en viviendas producto de la poca conciencia de la mayoría de los ciudadanos y la mala mantención de los calefactores. Los daños de un incendio por recalentamiento de los cañones pueden ser invaluables y depende 100% de nosotros prevenirlos.